Tradición, identidad y lo mejor del talento artístico granmense se unieron para celebrar en la cuna de la nacionalidad cubana la gala inaugural de su fiesta más popular, el Carnaval Bayamo 2009. Muchas fueron las voces que se hicieron eco en la primera noche, consiguiendo esa amalgama de sensaciones que logra siempre un carnaval cubano. De género en género y ritmo en ritmo transitaron bailarines, músicos y humoristas. Del patio sobresalieron Antonia, Damaris, José Alberto, el Ruiseñor, Mariela Stevens y otros. Desde la capital del país asistieron con el propósito de no perderse esta fiesta en grande, voces tan reconocidas como Leo Vera, Los Zafiros y Lía. Puntuales llegaron también los muchachos de Tom Esclavo. Y las risas fueron provocadas por Ángel Ramis, el conocido Cabo Pantera. Aquí está el grupo Tom Esclavo presentándose en Bayamo, los esperamos por los conciertos que van a ser en el Guay en todas las plazas principales de la ciudad. Pienso que van a pasar bien y bueno, un bolso para todo el pueblo de Bayamo. Cada vez que estamos aquí en Bayamo la pasamos súper bien y queremos que todo este público que está aquí presente esté con nosotros en todas las presentaciones, en el policlínico, los caballitos, el Guay, bueno, en fin. Un saludo para toda la gente linda de esta ciudad y voy a seguir haciendo algunos conciertos, algunas presentaciones aquí. Me siento muy contento y espero que la pasen bien con mis presentaciones. La dirección artística de este espectáculo, que corrió de manera general a cargo de Juan Cedeño Oro, quiso recorrer lo mejor de la música nacional, mostrando en ese transitar cuánto sabor caribeño y 100% cubano lleva enraizado esta fiesta popular. Velada que cerró con un gran concierto de la orquesta granmense original de Manzanillo. Homenaje también a un pueblo que mantiene firmes sus ideales y que aplaudió la idea de celebrar bajo el nombre Carnaval por los 50. Desde Gran Baselía María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.